Empiezan los cierres de guarderías en Quintana Roo, debido a que el gobierno federal congeló los recursos que reciben por el cuidado de los niños y los gastos ya no son sostenibles. La senadora panista por Quintana Roo dijo que han solicitado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no cancele este programa. Tenemos conocimiento de que ya muchas de las estancias aquí en Quintana Roo están cerrando, si tenían alrededor de 35 pequeñitos en las estancias hoy cuenta con 5, con 8 y evidentemente pues a las estancias ya no pueden mantener precisamente abiertas sus puertas porque no les ha llegado el recurso federal y con lo único que están sobrellevando la organización y todo lo que conlleva la estancia es con la aportación de los padres de familia, que es mínima. En Quintana Roo hay un registro de más de 100 estancias infantiles y el gobierno federal determinó congelar el pago del subsidio de los poco más de 4 mil niños beneficiarios. Lo que le pedimos es que hagamos ese diálogo, más que un diseño no un diálogo, para poder explicarle cuál es la importancia por ejemplo del programa de refugios para beneficio de las mujeres que sufren de violencia para las estancias infantiles. Los representantes de las estancias recibían por cada niño una beca de 950 pesos, lo cual representaba más del 50% del gasto de operación, por lo que mantenerlas en funcionamiento actualmente es insostenible toda vez que los padres de familia pagan una aportación mínima por el cuidado de los pequeños. Inclusive cuáles son los beneficios de estos programas, que no importa en qué gobierno se instauró, se creó, sino que son programas exitosos y al contrario, le pediríamos que inclusive si puede mejorar, adelante, pero no eliminarlos por completo. Para Notivisión, Rosy Dorado.